París, Francia. El metro de París celebró este lunes el triunfo de Francia en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 renombrando seis estaciones en homenaje a los vencedores. La estación de Bercy se transformó así en Bercy Les Bleus, que juega con la palabra Merci en agradecimiento al equipo galo por el segundo triunfo mundialista, 20 años después del de 1998. En otro de sus guiños, a los campeones mundiales, la empresa encargada de la gestión del metro parisiense RATP convirtió a Brom en, no usa Brom Gagné, algo parecido a, hemos ganado. Uno de los letreros que se puede observar en el metro de París celebrando la victoria de Francia, AFP el seleccionador Didier de Champs, tercer hombre que gana la Copa del Mundo como jugador y técnico, recibió un doble honor, Notre Dame des Champs transformada temporalmente en, Notre Didier de Champs, y Champs-Élysées Clemenceau rebautizada, de Champs-Élysées Clemenceau. Uno de los letreros que se puede observar en el metro de París celebrando la victoria de Francia, AFP la red de transporte público también rindió homenaje al capitán y portero del seleccionado francés cambiando a, Víctor Hugo Lloris, el nombre de la estación hasta hoy consagrada al célebre escritor Víctor Hugo. Charles de Gaulle amaneció transformada en con a dos etuales en referencia a la segunda estrella que gracias a esta victoria lucirán a partir de ahora los bleus en su camisete. Uno de los letreros que se puede observar en el metro de París celebrando la victoria de Francia, AFP el equipo de Francia desfilará este lunes por la tarde por los campos elíseos de la capital francesa antes de ser recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron. En esta nota, Metro París celebra título de Francia Mundial de Rusia 2018-Rusia 2018.